Verónica García Baleirón Bueno, buenas tardes Buenas tardes Llegué más tarde No, quería hablar del tema de género porque me parece que tiene un impacto en el desarrollo humano en el género femenino entonces, ¿cómo veía usted esta perspectiva? ¿Cómo lograr esta equidad de género? Tanto desde acá, de los compatriotas que están acá como también repercute desde la integración y en el mismo... no solamente de género, estamos hablando también de problemas, por ejemplo en el deporte hay problemas de naturaleza racial de discriminación racial con avances sobre el tema del matrimonio, por ejemplo igualitario etcétera que son avances en materia de derechos muy importantes sinceramente, creo que se puede decir con responsabilidad que nunca el pueblo gozó de tantos derechos como en este momento es cierto que está querido del dicho al hecho y hoy tenemos problemas de que hay menos mujeres parlamentarias de las que hubo en algún momento no sé cómo está ahora no quiero improvisar el gabinete con respecto a figuras en todo caso dos compañeros que han estado acá la ministra Cachichán y María Julia Muñoz han estado trabajando en los últimos tiempos acá en Buenos Aires y han tenido oportunidad de recibir las en la casa pero hay situaciones extremadamente preocupantes hay el tema de la violencia de género es un tema terrible es un tema en el cual pese a las campañas públicas pese a la sensibilidad que está tratando de crear el Ministerio del Interior etcétera lamentablemente todas estas novedades de la policera etcétera de las denuncias lamentablemente sigue existiendo un problema grande como lamentablemente el tema de ajuste de cuentas sigue representando para nuestros pueblos uno de los temas que casi somos yo pertenezco a una generación donde no escuchábamos esas cosas y donde en el Uruguay por lo menos eran temas que desconocíamos absolutamente o términos como sicario que yo no lo tenía en el diccionario hasta hace muy poco tiempo y eso lamentablemente está significando el avance de estos problemas graves y la vigencia de la lucha frontal frontal al narcotráfico al lavado de dinero digamos a los grandes trata de personas sin duda trata de personas que hay que nos queda nada de problema hay que trabajar mucho por ese tema que es muy importante me alegro que ya se haya podido incorporar además al equipo bueno y agradecerles muchísimo en esto que el fogón siga prendido siga con calor con aliento comprenderán ustedes que yo acá represento a todos los uruguayos piensen lo que piensen estén donde estén la embajada está abierta y la residencia que es de todos porque yo estoy con la familia como transitoriamente de paso como estamos todos incluso en la vida pero que estamos abiertos a toda la colectividad uruguaya y a todo lo que ella pueda estar necesitando desde el consulado y desde la embajada en el consulado la consul Liliana Alfaro en la embajada pero trabajando en forma conjunta para bueno estar al servicio de la comunidad de uruguayos que por distinto tipo de razones bueno hoy viven acá simplemente en la otra orilla de un río que nos debe unir ahí está y desde este programa nosotros también le decimos que nosotros estamos precisamente aportando a la difusión de todo lo que tenga que ver con la embajada y obviamente el consulado de uruguay aquí en la argentina en buenos aires bueno muchas gracias ahí está bueno nos vamos nosotros en esta tarde acompañados con Héctor lescano el embajador de uruguay en argentina señor roberto sabán muy buenas tardes bueno muchas gracias y gracias por tu presencia y ojalá que podamos recibirte en otras oportunidades con más frecuencia en estos estudios verónica muchas gracias muchas gracias por su participación ahí está Jorge García lescano los saludo con gran satisfacción Manuel Daluz bueno que pase muy bien futbolero muchas gracias bueno y a la gente buena semana para todos ahí está buena semana para todos señor Oscar Trinidad Ariel Fronten la operación técnica le agradecemos a todos y un saludo a todos los oyentes que nos siguen semana tras semana chau muy buenas tardes gracias